¿Qué tal mis queridos aficionados a los buenos sabanos? Ahora nada más les quiero dar una breve explicación el por qué hay que tener un poco de cuidado con la ceniza no por el caso de que nos vayamos a quemar sino cuál es la función que ejerce la ceniza en el puro y por qué normalmente las cenizas del puro terminan en todos lados menos en el cenicero y eso pasa porque cada vez que entre más vaya consumiéndose el puro es importante dejar que la ceniza se quede ahí porque hace una función de disipador de calor esa es la verdadera razón de por qué hay que mantener la ceniza del puro siempre lo más posible mi recomendación es que no la tiren en el cenicero que no hagan este tipo de situaciones, que no la revuelvan ahí déjenla ahí, que no les importa dónde se caiga la ceniza puesto que con un movimiento muy sencillo que hagas ahí se elimina de tu ropa o de lo que pueda mancharte porque no te lo manche mientras no lo empujes ahí pero lo más importante es que lo dejes para que puedas disfrutar mejor tu puro y que el humo entre a tu boca más fresco esa es la verdadera razón de por qué debemos dejar que la ceniza esté en el puro permanentemente y que caiga donde tenga que caer porque lo importante es que tenemos que disfrutarlo como siempre les decía, lo más importante aquí es disfrutar ese puro en esos ratitos en ese momento que tienes para dar algún contacto contigo o con tus amigos si es que, pues un tip para que cuando se lo fumen no se preocupen por la ceniza pero no la tiren que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!